Buenos días, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3.359 de hoy, 26 de enero de 2022. Autorizado por la lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar a los Santa con Rasta y listos. Cómpralo en todos los puntos de ventana desde los mil pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 1, 6, 3, 9. Repito, el número ganador es el 16, 39. Felicitaciones para todos los ganadores. Rasta y listo el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias!